Sin parar hasta la recta final y lograr el objetivo, este 18 de diciembre resaltó el licenciado César Rojas, quien apunta por la Diputación por Movimiento Fuerza Republicana. Estamos trabajando muchísimo y todo lo que hemos logrado hasta ahora con el senador, estamos recorriendo todo Itapúa, él a nivel nacional y yo a nivel departamental, como en Carnaceno que soy, trabajo muchísimo también aquí en nuestro distrito y me siento conforme por lo que hemos logrado hasta ahora, sobre todo por el recibimiento de la gente, la aceptación que tengo a nivel departamental muy buena. Entonces el equipo está trabajando, está respondiendo muy bien también, sobre todo a la gente, la gente que me conoce sobre todo, me dan su apoyo total, eso me fortalece, me reconforta y tengo el sueño de ser diputado aquí por el departamento de Itapúa. Sueño con eso, ¿por qué? Porque hay mucho para hacer. Itapúa es uno de los departamentos que tiene muchísimo potencial, el que más produce, uno de los que más produce a nivel nacional. Tenemos materia prima abundante, la agricultura es demasiado importante para lo que estamos haciendo aquí en Itapúa, la ganadería también y todo eso nosotros vamos a transformar en riqueza, en un valor, hay que darle valor agregado a eso para que todos los ciudadanos podamos estar mejor aquí en Itapúa. Los jóvenes sobre todo aquí están todos los días al grito, piden oportunidad, trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero hacer con el señor Afarra y creo que todos los políticos tenemos que enfocarnos a eso. Entonces, ¿qué le pido a la gente yo? Que sepamos elegir a la buena persona para nuestro político, a la persona que tiene capacidad de gestión, que tiene visión para que se pueda desarrollar este departamento, este país. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que creo que todos queremos, todos los jóvenes me piden eso, don César, queremos trabajo. Soy profesional universitario, no tengo, entonces ahí es donde nosotros debemos entrar a trabajar y yo le pido a los religionarios que elijamos bien. Hoy los colorados vamos a elegir a los que van a integrar la lista 1, la lista 1 y muy importante porque vamos a elegir cabeza por cabeza, hay más lista sábana abierta a esto, entonces nosotros vamos a tener que ir la 1, elegir al candidato que a nosotros nos parece que va a ser algo por este país, por este bendito país que tenemos y yo le pido que participamos y elijamos. Eso es lo que yo quiero y a los jóvenes que están afiliados al partido que participen. César Rojas recalcó que se siente fortalecido y acompañado por la juventud para poder obtener el triunfo este 18 de diciembre.